La empresa agroindustrial de granos sur del Jíbaros de Santifiritus sembrará en la actual campaña de frío unas 7.900 hectáreas de arroz, alrededor de la mitad de lo planeado inicialmente. Ante la poca disponibilidad de agua por el bajo nivel que presenta la presa Sasa, el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, instó a seguir buscando alternativas para obtener los mayores volúmenes posibles del cereal, teniendo en cuenta que esta provincia ha sido en los últimos años la más eficiente del país en la producción arrocera. Estamos hoy discutiendo aquí con el Consejo de Dirección y la dirección de la empresa cómo nosotros hacer el frío lo más eficiente posible, pero sobre la base de seguir creciendo en el rendimiento agrícola, es decir, hablar aquí de un frío en algunos VPC de 7 toneladas por hectárea. Y además cómo seguir disminuyendo los niveles de consumo de agua que obtenemos por hectárea o por tonelada de arroz. Durante su recorrido por áreas de la empresa agroindustrial de granos sur del Jíbaro en el municipio de la Sierpe, el ministro de la Agricultura afirmó que entre las entidades que tienen como encargo principal aportar arroz, esta es la que más ha potenciado otras producciones. Y hoy hemos visto nuevas cosas, el desarrollo del ganado menor, las nuevas ideas en la producción de alimentos animales, es decir, de piensos a partir de cultivos, en el cual son la base para entonces el crecimiento de la producción de proteínas. Y vimos una cosa muy interesante que es cómo ya ellos poco a poco van en un grupo importante de comunidades, llegando a las 30 libras a partir de la vinculación directa de las producciones de las cooperativas con los mercados agropecuarios. El titular de la Agricultura conoció que para la prestación de servicios como preparación de tierras, cosecha de arroz y procesamiento industrial, la empresa sur del Jíbaro mantiene una estrecha interrelación y discusión integral con las cooperativas que atiende, modelo de gestión que Rodríguez Rollero calificó de correcto. Desde Santispíritus, Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.